El Evangelio de la Comunidad La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país. En medio de esa historia resalta el año de 1989 como uno de los más sangrientos. Fue un año marcado por masacres, asesinatos y carros bomba que paramilitares y narcotraficantes utilizaron en su propósito de acallar a sus contradictores y mantenerse impunes en la oscuridad. De mi propia mano he matado mas de 250 personas y dentro de la organización hubo mas de 50.000 muertos. Actualmente estoy en libertad, llevo 29 años en libertad. Yo soy de clase media alta, tengo mis estudios, porque hasta para ser bandido hay que ser educado. ¿Qué edad comenzaste a matar? Desde los 18 años. ¿Cómo surgió y por qué? No, es muy normal porque en Colombia se vive la cultura de la violencia. Soy un asesino profesional, se mata por la paga y nosotros también matamos por el amor y por el respeto a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mi primer delito es un asesinato. ¿A quién? ¿Cómo? No, eso fue recién ingresado al cartel de Medellín y no la recogió ni nadie, la señora murió ahí y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. La zona norte está bajo el control de la guerrilla de extrema izquierda. La zona sur bajo el control de la milicia de la extrema derecha. Entre ambas se encuentra el ala de alta seguridad con su tela metálica que cubre el patio de ejercicio. Hay unos 30 hombres importantes encarcelados aquí. Uno de ellos, por ejemplo, fue la mano derecha de Pablo Escobar. Hace 10 años que se entregó después de que su jefe fuese muerto por la policía. Jairo Velázquez, alias Popeye, está considerado como uno de los mayores asesinos del mundo. Me indican de haber pertenecido al ala terrorista del cartel de Medellín, de secuestro del actual presidente de la república cuando era aspirante de la alcaldía de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Estoy por la muerte del procurador Carlos Mauro Hoy, el procurador de la nación. Estoy por terrorismo, homicidio y más delitos afines. 12 funcionarios judiciales que investigaban la masacre de 19 comerciantes, perpetrada por las autodefensas en el Magdalena Medio, en 1986, fueron asesinados por paramilitares, presuntamente en alianza con narcotraficantes y algunos miembros del ejército. Por estos hechos, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió perdón a los familiares de las víctimas. Me gustan las armas, la acción. Yo ingresé a la escuela de grumete en Barranquilla con cuarto bachillerato. Después terminé quinto y sexto y ingresé a la Escuela Oficial de la Policía Nacional a hacer curso oficial. Y cuando menos pensé, el destino ya me tenía en las calles armado y disparando en Medellín. En prisión, John Jairo Velázquez Vázquez confesó haber participado de las más crueles atentados terroristas ordenados por el jefe del cartel de Medellín. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión. Con tan solo 30 años, Popeye se convirtió en uno de los asesinos más peligrosos. Conoció la criminalidad a corta edad y fue reclutado por el capo Escobar. Estoy retirado, estoy resocializado, estoy buscando un nuevo camino en los libros, estoy vendiendo mi historia en Hollywood, estoy vendiendo mi historia para una serie de televisión. Matar es muy fácil y colocar bombas. Yo soy experto en terrorismo y en secuestro y todo lo que tenga que ver con la delincuencia. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García fue asesinado por cuatro sicarios que en dos motocicletas lo interceptaron en el centro de Bogotá. Ese mismo día, Valencia había confirmado el llamamiento de Pablo Escobar y sus secuaces por el crimen del periodista Guillermo Cano. Yo duré 23 años, 3 meses, todavía estoy yendo a la Fiscalía porque hay delitos de lesa humanidad que no prescriben y yo he estado cooperando con ellos porque eso hace parte también de mi resocialización, de cooperar con la justicia. Pues más o menos de mi propia mano unas 250 personas y tengo que… De manera indirecta… Unos 3.000. Sentí que en mi cabeza y en mi cara los huesitos que habían, pues, que le habían destrozado el cerebro. Eso dio cosas funestas. Se… La primera bomba que estalló a control remoto a las autoridades, tuvieron que traer técnicos, expertos de afuera para que le explicaran cómo era eso. Y le dijeron muy sencillo. Llegó a Colombia la era del terrorismo electrónico. Y ya hoy en día usted lo ve que la activación es por altímetro, por celulares, miles de cosas. Hacia las 8.45 de la noche, en una tarima situada en la plaza central de Soacha, Cundinamarca, fue asesinado el entonces precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Con más del 60% de favorabilidad en las encuestas, estaba nueve meses de convertirse en el sucesor de Virgilio Barco en la casa de Nariño. Sin embargo, el narcotráfico frustró su ascenso al poder, causando de paso un dolor colectivo a Colombia. Pablo Escobar era el súper… el súper hombre, el súper bandido, el súper asesino. Sí, claro, la mente de él era muy potente y él era más guapo que todos nosotros, pero él era un gran hombre para el crimen que estaba en una silla sentado en las montañas de Antioquia o en las caletas antioqueñas. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, Johai Vario Stancor, como Ricardo Prisco Lopera, como el Arete, se hizo grande como el Chopo, que era un bandido, gran bandido, se hizo grande como Tyson, como Giovanni Lopera Zavala, como hombres como Popeye. Era el jefe de sicarios, el hombre más importante de la organización criminal. Era quien ejecutaba los crímenes, recibía la información de policías y militares y realizaba los actos con una compleja red de sicarios. Porque Pablo Escobar, él creó una gran organización y bandidos de Medellín, dos mil bandidos de Medellín, de tenisitos y blue jeans, como usted me voy acá, derrotamos a la República de Colombia. No, pues yo realmente eso, el único que cuenta lo muerto de un psicópata. A mí eso no me lo puede negar nadie. Porque el poder en la mafia era piramidal. Él estaba arriba en la pirámide. Ustedes dicen que una pirámide aquí es pequeñito. Y la base es muy grande. La base éramos nosotros. Y creamos el nombre Pablo Escobar. Por fin, casi un mes después de que se anunciara, a las cinco de la tarde de ayer, las doce de la noche en España, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo di capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Un helicóptero lo dejó en la cárcel de máxima seguridad de Envigado, cerca de Medellín. Una hora antes y desde la terraza de la gobernación de Medellín, partía la aeronave en su busca. Subían a ella varias personas, entre ellas el máximo hombre de confianza de Escobar, su lugarteniente, el Popeye, quien se había entregado poco antes, y el sacerdote Rafael García Herreros, mediador entre el capo y el gobierno. En 1991, nosotros logramos que la constituyente tumbe la extradición, y ahí donde nos sometemos a la justicia, nos hablan de siete años. La condena más grande en esa época en Colombia eran 30 años, con el sometimiento y la confesión y todo, quedaban siete años físicos. Pagué 23 años, tres meses. Porque ¿cuál es el problema de nosotros en Colombia? En Colombia hay toda clase de conflictos. El sicario del cartel de Medellín siempre fue frío. En 1992 recibió la orden de Escobar de entregarse. Pensé que hoy nos iban a irrespetar y nos iban a insultar. No, porque ese día era que veníamos de una fuga, estábamos ofuscados. Teníamos la presa encima y ya nos dimos cuenta que era un error. Su misión era de ser el protector del hermano del capo y del mismo Escobar en la cárcel. En la entrevista con Jon Jairo Velázquez Vázquez, ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Usted por qué se ha entregado a la justicia? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea, entonces aquí volvemos a ver. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan a que vuelva a suceder en la cárcel de Envigado? Pues que estamos volviendo a entregarnos. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la jueza? Nosotros de eso no sabemos nada, nosotros hay tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar a Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Alias Popeye es considerado como uno de los sicarios más sanguinarios del Pablo Escobar. La justicia le adjudica la muerte de cerca de 250 personas durante su actividad criminal. Cuando secuestran a Marta Nieves Ochoa, la hermana de Jorge Luis Ochoa, Fabio Ochoa y Juan David Ochoa, Pablo Escobar funda una cosa que llama el MAS, muerte de secuestradores, y la financia de don Jorge Ochoa, con millones de dólares. El MAS acorrala al M-19 en las ciudades. El patrón recibe a Álvaro Fallad. ¿Y en qué queda? Ya fue la que obligó al presidente aunque lo acorraló. Hablé con el señor presidente de la república en varias oportunidades con el único propósito de ver si se evita que haya unas nuevas víctimas. Es lo capitalizado, es lo que más dolor tuviera esta señora más apresionada por lo de la constituyente, más presionada por los decretos del 30-30, del 20-47. Ella era la que tenía acorralada realmente al presidente Gaviria por los medios de comunicación. Este libro es Sobreviviendo a Pablo Escobar. ¿Este lo escribí en la cárcel? Sí, lo escribí en la cárcel. ¿Cómo se lleva laEverythingแ designación de la creación de la creación? Yo creo que el Señorista de la creación de la creación de la creación de la creación parte waar la creación de las piezas a medir el su �rías. No se lleva la palabra a surals. La creación de las creación 좋아 삼ándome y fitnesses en la creación de las comillas. Sí, lo viven más de lasalfejas siempre que lleva a su casa… Si lo約 clearly, energizeded y��as siempre lo másannerías.